Los primeros resultados del Censo Agropecuario 2024 están aquí y Panamá tiene mucho que contar. ¿Sabías que detrás del crecimiento agrícola de Panamá hay más de 266 mil productores trabajando la tierra de nuestro país? Y gracias a nuestros empadronadores hemos recolectado información vital que nos permite entender mejor a nuestro sector agropecuario. Provincias como Chiriquí, Cocle, Veraguas y Panamá Oeste lideran la producción a nivel nacional. Y por primera vez, Panamá Oeste se une a las provincias con mayor explotación agrícola, porque conocer es el primer paso para seguir creciendo.